Gelpi o Yelpi de Semtech Lora nos va a hablar sobre cómo tener más flexibilidad en la telelectura de contadores de agua. Pierre es ingeniero por la Ecole Polytechnique de París y tiene además también un máster en la Universidad de Montreal. Ha trabajado ocho años en IMAX de Masí y cinco en la división de empresas de Orange y dos años en temas de ciudad inteligente de Smart City en Citadel. Actualmente está en desarrollo de negocio en Semtech para Lora en toda la zona EMA. Adelante, Pierre. ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias para la invitación a Global Omnium. Y bueno, después de las precedentes presentaciones, hoy les quiero hablar de flexibilidad. Esta tarde, que creo que es algo que todos buscamos, especialmente en el mundo del agua. Y claro, represento a la tecnología Lora, que es tecnología larga distancia. Y voy a presentar algunas referencias que ya tenemos en Europa y que muestra esta flexibilidad. Bueno, la primera pregunta que tenemos con una tecnología como esta es la cobertura. ¿Dónde hay cobertura? Y a ver si... La flecha, ahora, mira, pues la cobertura. Las redes públicas, solamente las redes públicas de Lora ya alcanzan 500 millones de personas a través del mundo. Aquí veis los diferentes países. Tenemos, bueno, casi 60 países. Y en los otros países que no hay redes públicas, se puede hacer red privadas. Eso es una de las primeras flexibilidades que tenemos con Lora, es hacer esas redes privadas. Y, por ejemplo, en España ya hay varias redes privadas, regionales, a nivel de ciudades. Y si tenéis algún proyecto de contadores de agua o de todo otro tipo de objetos, pues no hay, yo diría, no hay problema de cobertura. Es una tecnología que no tiene un modelo de negocio pegado a la tecnología. Es una tecnología que permite todos los tipos de modelo de negocio. Y es realmente una infraestructura muy accesible para colectar muchos datos de manera muy abierta. A ver... No voy a entrar en todos los detalles técnicos, claro, hoy, pero la idea es la siguiente. Es que es un ecosistema abierto donde hay más de 500 empresas que están normalizando el protocolo abierto en la Lora Alliance. Y en cada etapa de la cadena de valor hay varias fuentes. Aquí tenéis ejemplos solamente a la izquierda con los dispositivos. Esta mañana habéis oído hablar de los diferentes fabricantes de contadores y volveré a hablar de esto un poco más tarde. Luego, para la infraestructura de red, pues también hay varios fabricantes y otra vez es muy sencillo desplegar una red. Y luego para aplicaciones también, o sea, servidores de red, aplicaciones y clientes finales. Y en eso también operadores en todo el mundo, operadores han elegido esta tecnología para redes públicas. Como decía, hay redes públicas y redes privadas. Pues operadores como, bueno, Orange, que estaba hablando justo antes, Comcast en Estados Unidos, que es un actor muy, muy importante de Estados Unidos, Tata en India y muchos más. Claro, hoy hay 60 países ya cubiertos. Bueno, comparación de tecnologías. Hay muchas comparaciones. Eso es solo un ejemplo de una de las comparaciones que existen. Por ahí yo solamente quería subrayar las ventajas de Lora a nivel técnico, que es el consumo de la batería. Es realmente la tecnología que consuma menos. Podréis tener contadores de agua que duran más de 10 años con una pila. El corriente pico es realmente lo más bajo que podéis encontrar. Y la bidireccionalidad también es una ventaja de Lora, porque, por ejemplo, hablaré luego de electroválvulas, se puede cortar el agua, por ejemplo, con la bidireccionalidad de la tecnología. Pero yo creo que realmente la ventaja más grande de Lora es a nivel de modelo de negocio, del punto de vista económico, porque con este ecosistema abierto es mucho más sustentable que otras opciones y realmente, otra vez, el costo de la infraestructura es realmente muy accesible. Y también, otra vez, la posibilidad de redes privadas y de mezclar redes privadas y redes públicas con un roaming completamente natural entre las dos opciones. O sea, se puede densificar una red con antenas indoor, muy pequeñitas. Si vienen en el stand, tengo una por ahí que puede cubrir internamente y que también va a reducir el consumo de las baterías de los dispositivos, porque con más densidad reduce el consumo de batería. Y mezclar antenas externas, antenas internas y realmente tener acceso a los contadores, a los objetos en general. Bueno, eso es un poco los diferentes puntos que quiero desarrollar hoy. Hoy, bueno, primero, otra vez, el protocolo LoraLance es abierto, normalizado por la LoraLance, con más de 500 empresas en dos años que van contribuyendo. Y os invito a venir a contribuir a mejorar este protocolo. Este ecosistema abierto garantiza también interoperabilidad a través de la certificación de la alianza. Todos esos objetos, contadores, pero también otros objetos, hablan el mismo idioma. Eso es muy importante, claro, es tener una norma para que todos esos objetos hablan el mismo idioma y se puedan conectar de manera natural. Y claro, es mucho más eficiente mutualizar una infraestructura para varios casos de uso en la Smart City. O sea, contadores de agua, pero Smart Parking, gestión de residuos y todas las otras ideas que podemos tener. Después de la cobertura, claro, la segunda pregunta es si hay dispositivos disponibles. Pues veremos que para contadores de agua hoy ya la mayoría de los fabricantes aquí en el mercado español tienen contadores disponibles con Lora. Y hablaré de referencias de proyectos ya desarrollados en Europa y, bueno, hablaré de Europa, pero hay en otras partes del mundo con contadores de agua. Y lo que comentaba antes, o sea, que se puede también, claro, mutualizar para otros servicios de la ciudad. Una vez que tienes la red con Lora, que es esa norma interoperable, pues puedes añadir otro tipo de servicios como parking, gestión de residuos, alumbramiento, lo que sea. Eso es un poco la arquitectura del sistema, diríamos. Los objetos en la izquierda que van hablando con la parte de la red en el centro y luego las aplicaciones en la parte derecha. Pero prefiero ir más rápido para hablar de las referencias y de los proyectos concretos que tenemos. Los fabricantes que ya tienen contadores, esos son solo ejemplos y ven que todos los fabricantes que conocéis en el mercado español, o casi todos, ya tienen contadores con Lora integrado. Y tengo muchos ejemplos aquí, allí en el stand, que podéis venir a tocar los contadores si queréis y verlos de cerca. Bueno, quiero hablar de tres referencias, tres proyectos que tenemos. Marsella, Lyon y París, que son casi dos millones de contadores Lora ya en funcionamiento. En total, en Europa, ya hay 20% de los contadores inteligentes que integran Lora. Hoy en día, ya 20%. Y claro, eso va aumentando. Y sí, va aumentando, claro. Bueno, el primero es Marsella, que son casi doscientos mil contadores. Aquí ven la calidad del servicio. Y claro, ellos lo compararon con la situación anterior, la tecnología que tenían antes. Y lo que es interesante en este proyecto es que se ve que se alcanza cinco veces más contadores que con la tecnología que tenían antes, propietaria. Y eso, claro, es una ventaja enorme de poder conectar cinco veces más contadores con Lora. El segundo proyecto es Lyon, que esta vez son cuatrocientos mil contadores, que es también un proyecto muy importante, que empezó en 2015 y que se acabará, que no está acabado, que se acabará en 2019 con un contrato de diez años. y que es uno de los tres mayores redes fijas de contadores inteligentes en Europa. El primero es París, que hablaré justo después. El segundo es Valencia. Y el tercero es Lyon, este de Ciable. Y ahora viene París, bueno, la región de París alrededor, que en este hay 500 mil contadores y que hubo lugar entre 2011 y 2015. Cinco millones de habitantes. Esos son redes privadas. Es, diríamos, un primer modelo posible con Lora. Pero, como decía antes, no hay un solo modelo de negocio posible, hay varios posibles. Y luego, este modelo es con una red pública. Se ve que es un contador de Arad, que está representado por Contazara aquí en España. Y el operador es Bouygues, en Francia, Obgenius. El proveedor de soluciones es Marteo. Y, bueno, solo son diez mil contadores de momento, pero es solo un ejemplo para mostrar que hay redes privadas, redes públicas. Y también otro ejemplo, aquí en África, donde, claro, el agua es un recurso muy importante, en ese caso tienen un modelo de prepago. O sea, que pagan el agua primero. Es un poco lo que se mencionaba antes de nuevo modelo de uso, diríamos. Y en ese caso usan electroválvulas para cortar el agua. Con otro fabricante, Baelan, que no se vende en España, de lo que sé, pero que también tiene contadores Lora One y electroválvulas para cortar el agua cuando se acabó el consumo que estaba pagado por el usuario. Bueno, y después de haber enseñado todo eso, quizá os preguntáis muchas cosas y quería enseñar esa herramienta, que es una herramienta un poco de comparación de los modelos de negocios que son posibles. Y, bueno, es algo que se parametriza, claro. En horizontal, aquí, a ver si funciona eso. No, bueno, en horizontal tenéis el número de contadores por antena. Y las diferentes curvas son diferentes tecnologías, los diferentes colores. Y se puede encontrar dónde, qué tecnología es más interesante que la otra. Y con Lora One estaremos a, yo diría, miles de contadores por antena, que saldrá de la imagen, porque aquí, no sé si se ve bien, pero va entre 0 y 600, pero con Lora tendremos aún más. Y podéis comprobar directamente qué tecnología es más interesante que la otra. Bueno, espero que he podido dar unos ejemplos concretos de la flexibilidad que lleva Lora y que permite Lora para contadores de agua y otro tipo de servicios para la Smart City. Y ahora, pues, estoy en el stand, tenéis la community esta donde podéis ir gratuitamente para ver muchas cosas más sobre Lora. Y si tenéis cualquier pregunta, pues, estaré aquí en el stand todavía mañana. Muchas gracias.